Mis líderes, emprendedores de todo el Perú, como siempre, estamos ávidos de conocimiento porque nos estamos convirtiendo en emprendedores expertos. Hoy vamos a tocar un tema poderosísimo. ¿Por qué razón? Porque como consecuencia de esta pandemia, muchos negocios, muchos emprendimientos han tenido que reconocer pérdidas extraordinarias. Tú tenías, por ejemplo, tu restaurante. Habías comprado anticipándote para tres o cuatro meses y de pronto se ordenó el confinamiento obligatorio y todo lo que compraste lo tuviste que perder. Tú tienes, por ejemplo, una librería. Compraste, te aprovisionaste de cuadernos, de libros y de pronto se suspendió la campaña escolar. Te quedaste con todo, perdiste todo. Tú te dedicas a la confección. Hiciste la confección de prendas de verano y ocurre que los mercados y los grandes negocios, por razón del confinamiento, se cerraron. Hoy día, esa prenda ya no es de esta temporada. Y así podemos señalar muchos casos en los cuales los emprendedores, como consecuencia de esta pandemia, han tenido que reconocer en su negocio pérdidas, en muchos casos, astronómicas. Déjame decirte, déjame compartir contigo algo muy poderoso. Tú que tienes tu negocio en el MIPE tributario o en el régimen general, debo avisarte que el monto que has perdido juega a tu favor. Fíjate de nuevo, el monto de las perdas extraordinarias te va a servir ahora para que tú pagues menos impuestos. ¿En qué consiste esta estrategia ganadora? La ley permite, así como el Estado participa, cuando tú obtienes utilidad, te cobra casi el 30% del monto de la utilidad, es tu socio obligado, sí o sí le tienes que pagar. Con la misma razón, la ley ha previsto que si el negocio ha declarado una pérdida, como las que te acabo de indicar, como consecuencia de esta crisis de salud que ha impactado en tu economía, que ha impactado en tu negocio, déjame decirte que, por ejemplo, si la pérdida ha sido de 100 mil soles, tú has perdido en mercadería 100 mil soles, porque lo has tenido que desechar, porque ya no es para el consumo humano, porque ya no tiene espacio en el mercado, esos 100 mil tú lo vas a recuperar, vas a pagar menos impuestos. ¿Cómo así? Vamos a cerrar el año 2020 y has declarado una pérdida de 100 mil soles. Cuando llegue el 2021 y tú has obtenido una utilidad de 250 mil, contra esa utilidad de 250 mil, tú puedes traer esa pérdida de 100 mil, lo deduces, quiere decir que ahora tendrías tú como renta tributaria, 250 mil menos 100 mil te quedan solo 150 mil, quiere decir que pagarías impuestos solo sobre la base de los 150 mil. ¿Qué ha sucedido? Has utilizado la pérdida del año anterior. En la práctica significa que cada vez que tú compensas una pérdida, ahorras el 30%. ¿Qué quiere decir esto, Enrique? Muy fácil, muy sencillo. Si el monto de la pérdida fue 100 mil y lo vas a utilizar el año siguiente para rebajar la utilidad tributaria, lo que va a suceder en la práctica es que esos 100 mil vas a ahorrar el 30%. ¿El 30% de 100 mil cuánto es? 30 mil soles. ¿Cuánto vas a ahorrar? 30 mil soles. Entonces, déjame compartir contigo esta poderosa estrategia, que la pérdida que tu negocio ha obtenido el año anterior, en el año 2020, como consecuencia de hechos fortuitos, inclusive de la pandemia, tú lo puedes recuperar. ¿Para quiénes aplica este derecho poderosísimo? Para las empresas que están en el MIPE tributario y para las empresas que están en el régimen general. Déjame decirte que la ley te permite recuperar ese monto de la pérdida hasta el plazo de cuatro años. Quiere decir que si el monto de tu pérdida fuera medio millón de soles y en el año siguiente solamente compensas, recuperas 100 mil soles, te queda un saldo de 400 mil que lo puedes seguir recuperando a lo largo de hasta cuatro años. Entonces, lo que hoy has aprendido es que el monto de las pérdidas que tu negocio haya declarado, tú tienes todo el derecho de recuperarlo, de compensarlo, de pagar menos impuesto a la renta. ¿En qué plazo? De cuatro años. Así es que vamos, ponle atención y comparte esta información. Yo te pido y te invito, suscríbete a mi canal YouTube, invita a tu red de contacto, comparte este poder, comparte esta información. Mucha gente necesita esta información de poder, de saber que la pérdida la puede utilizar, pero además yo quiero entrenarte, yo quiero estar contigo y te invito a que rápidamente participes conmigo en un taller de entrenamiento totalmente gratuito y para eso lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción e inscríbete al taller gratuito en vivo. Te espero, Enrique Saavedra, como siempre, como siempre, en defensa de todos los emprendedores del Perú.